¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno amigos, el día de hoy les traigo el review de Technoshare 4UK. Este es un software que está disponible tanto para Mac y Windows y es compatible con las últimas versiones de estos dos sistemas operativos que nos permitirá hacer Technoshare 4UK. En este caso, Technoshare 4UK es una herramienta con la cual vamos a poder hacer diferentes funciones en nuestro dispositivo iOS. Vamos a poder tener diferentes soluciones a varios problemas para nuestro iPhone, iPod o iPad. Aquí en la pantalla principal que ustedes están viendo podemos ver algunas de sus funciones más relevantes e importantes. Y bueno, la primera de ellas vamos a poder quitar contraseñas o el modo desactivado por si se nos ha olvidado nuestra contraseña de nuestro iPhone, iPod o iPod. Vamos a poder quitar también el bloqueo MDM sin que nosotros perdamos datos en nuestro dispositivo. Vamos a poder quitar un Apple ID, ya sea de un iPhone, iPod o iPad o un iPod Touch sin que nos pida la contraseña o si no tenemos la contraseña pues poderlo quitar sin ningún tipo de problema aunque no sepamos la contraseña como tal. Vamos a poder también desbloquear iPhone, iPod o iPad que está desactivado. Les aparece la leyenda de iPhone desactivado y no se puede usar sin necesidad de tenerlo vinculado a iTunes o a iCloud conectado. También vamos a poder saltar el código de 4 dígitos o de 6 dígitos, el Touch ID y el Face ID. Así es como también es compatible con los últimos iOS que es lo que les comentaba con iPadOS 14.4, con el iPhone 12 y más. Así es que bueno, en este caso recuerden checar abajo la descripción los links que van a estar directamente links de la página para que ustedes puedan ver todas las funciones. En este caso aquí están prácticamente especificados todas las funciones que les acabo de explicar como restaurar iPhone sin contraseña, omitir el MDM que es 100% funcional. También vamos a poder desbloquear un iPhone bloqueado por iCloud sin que nosotros tengamos el Apple ID o la contraseña. Entonces la verdad es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo y ustedes pueden estar viendo todas las reseñas que están aquí de muchos usuarios diciendo que les ha funcionado perfectamente bien la herramienta. Así es que es una herramienta muy confiable y ahorita vamos a hacer la prueba para que ustedes puedan ver cómo funciona. Así es que vamos a ir a mi dispositivo amigos. Vamos a ir a 4UK para Mac. Bueno amigos, como ustedes están viendo ya estamos aquí en Technoshare 4UK y esta va a ser la interfaz. En este caso aquí a la par están viendo mi dispositivo que es un iPhone 6 que como pueden ver está bloqueado y no recuerdo la contraseña de mi Apple ID. Entonces recuerden que esto funciona tanto por si olvidamos la contraseña o si no sabemos cuál es, pues nos permitirá restaurar el dispositivo y poderlo usar y que el dispositivo esté totalmente funcional. Entonces aquí ustedes están viendo que me piden mi Apple ID. Y bueno, dentro de las opciones de Technoshare 4UK tenemos la primera que es desbloquear el código de seguridad en la cual es eliminar pues el código de seguridad que nos pide nuestro dispositivo. Si le damos a la opción pues se refiere al código de seguridad de los dígitos del K-Pad o el que nos pide para iniciar nuestro iPhone o para que lo podamos usar. Entonces bueno, recuerden que son 6 a 4 dígitos y la verdad es que funciona perfectamente bien. En este caso, bueno, aquí nos dice las instrucciones que es por si se nos olvidó la contraseña de nuestro iPhone o si el iPhone está bloqueado. Entonces si nosotros quisiéramos hacer esto y quisiéramos solucionar el problema le daríamos en iniciar y en este caso pueden ver que obviamente debemos de tener conectado ya nuestro iPhone a la Mac o a la PC con Windows y a cable USB y el dispositivo ya no los detectó. Pueden ver que el modelo dice iPhone 6 y que está en una versión de 12.5.2 pero está funcionando perfectamente en iOS 14 también así es que bueno, nos dirá que necesita descargar la versión más actualizada del dispositivo y que se va a restaurar nuestro dispositivo aquí únicamente elegimos la ruta en donde queremos que se guarde la actualización y le daríamos en descargar. Una vez que se descargue ya solamente seguir los pasos que nos pida 4UK abajo tenemos estas opciones donde vamos a poder importar el IPCW o la actualización por si lo descargamos desde alguna otra página vía Google Chrome o Safari únicamente le daríamos en importar examinar y listo ¿no? Entonces esta es la primera opción recuerden para quitar el código de seguridad por si se nos olvidó la contraseña de nuestro iPhone la segunda es la que vamos a demostrar aquí en este vídeo que es eliminar el ID de Apple de algún dispositivo con la cual está bloqueado por una cuenta de iCloud o si se nos ha olvidado la contraseña y nuestra cuenta de Apple ID o de nuestro Apple ID ¿no? Entonces en este caso tendríamos que ocupar esta pero vamos a dejarla al último ya que es la que vamos a mostrar la última opción que es la tercera que ya les había comentado es omitir MDM que es la administración de dispositivos móviles en este caso si quisiéramos ejecutar esta simplemente es darle al botón de empezar a omitir y automáticamente aquí nos dice que For UK hará todo ya el proceso ¿no? Dice For UK omitirá rápidamente la administración de dispositivos móviles en tu dispositivo iOS ¿no? Entonces únicamente le tendríamos que dar en empezar a omitir y solito va a hacer todo el procedimiento amigos en este caso por ejemplo vamos a regresarnos y ahora si vamos a ir a la más importante que es eliminar un ID de Apple o la cuenta ID de Apple y de iCloud en nuestros dispositivos iOS vamos a darle a esta opción y en este caso aquí nos dice eliminar ID de Apple For UK va a eliminar la cuenta ID de Apple y el iCloud del iPhone y en este caso el modelo que ustedes estén conectando que en mi caso es un iPhone 6 y aquí nos dice unas aclaraciones que es atención no hay que desconectar el dispositivo durante el proceso entonces una vez que ya tengamos el dispositivo conectado sería cuestión de darle en empezar y en este caso pueden ver que ya está restaurando nuestro dispositivo dice removiendo Apple ID no desconectar y aquí abajo pueden ver que dice eliminando la cuenta ID de Apple y iCloud y en este caso nuestro dispositivo automáticamente va a empezar a eliminar el Apple ID como ustedes están viendo y en este caso pueden ver que fue muy muy rápido únicamente hace todo el proceso For UK nuestro dispositivo se va a reiniciar y una vez que ya vuelva del reinicio vamos a ver que ya habrá saltado el iCloud o la cuenta en este caso nos dice tu cuenta de Apple se ha eliminado exitosamente y bueno prácticamente en cuestión de un minuto a lo mucho si no es que menos pueden ver en este caso que mi dispositivo ya dice update completado o actualización completada si yo le doy al botón de continuar en este caso ya me va a saltar a la configuración para que ya solamente configure mi dispositivo y al llegar a ese paso simplemente mi dispositivo se va a activar ya no me va a pedir el Apple ID y nuestro dispositivo va a quedar totalmente funcional amigos así es que la verdad es que funciona perfectamente bien como ustedes están viendo aquí ya en For UK únicamente tenemos la opción de compartir darle en sí le daríamos en sí y listo ya no hay nada más que hacer entonces es una manera muy sencilla amigos la verdad pueden ver que funciona perfectamente bien tanto para quitar el bloqueo de activación por si se nos olvidó la contraseña de nuestro dispositivo tanto eliminar el ID de Apple una cuenta iCloud de nuestro iPhone y omitir también la administración de dispositivos además de eso amigos tenemos otras formas gratuitas de eliminar el Apple ID de un dispositivo en este caso también lo tenemos directamente desde la página de TernoShare que abajo les voy a dejar también el link el cual nos da una serie de pasos en la cual vamos a poder eliminar pues el ID de un dispositivo aquí nos da la opción número uno que es como borrar el ID de Apple cerrando sesión y aquí nosotros solamente tenemos que seguir los pasos que nos dice como ingresar ajustes presionar sobre el botón cerrar sesión y colocar la clave o nuestra contraseña de nuestro Apple ID tenemos la segunda opción que es con TernoShare 4UK en este caso que es la opción que vimos del software y aquí también la serie de pasos y la tercera opción que es como eliminar el Apple ID para poder descargar o actualizar en este caso aquí también vamos a tener diferentes pues métodos entonces les recomiendo ampliamente este artículo amigos tenemos aquí varias opciones gratuitas con la cual vamos a poder también solucionar estos problemas la verdad es que es un software muy confiable amigos y la verdad por el precio y todo lo que nos ofrece se los recomiendo mucho así es que este fue el review en español de TernoShare 4UK para Mac recuerden que también está disponible para Windows abajo les vamos a dejar toda la información del software links y bueno todos los links necesarios para que ustedes puedan estar enterados de todas las funciones de 4UK yo soy su amigo Jonathan espero les haya gustado mucho este review no olviden dejar su like si les gustó este video nos vemos en un próximo review bye